hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos bueno estamos en yarkentown de overwatch gente bienvenidos de verdad y iba a empezar a poner cámara pero me he dado cuenta de una cosa gente son las 6 de la mañana en estos momentos me he levantado a las cinco y media no me preguntéis por qué pero me he levantado a las cinco y media así que y a las cinco y media tener que ponerme a hacer a grabar vídeos como que es un poco si me ven si me ven como que un poco loca dirá esta que hace a las cinco de la mañana por ahí sin que le pasa vamos que me tomarían por loca gente así que no le he puesto por eso por digamos un poquito de vergüenza ahí de esta vale ahí ven aquí hoy 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 que me dan por detrás que me dan por detrás no por el lado por el lado por el lado vale seguimos seguimos avanzamos porque yo estoy yo sola socorro me voy a morir me voy a morir hoy la ana tienen trabajazo conmigo pobre tica y encima menos mal que soy grande menos mal que soy winsome pues eso gente llevo a las seis de la mañana y estoy pues eso aquí un poco loca grabandos así que necesitaba grabaros ya porque es que si no no sé cuándo iba a poder a lo largo del día de hoy así que por eso he decidido grabaros vale vale por eso uy de verdad es que estás tocando un poco la moral es esta la diva porque no me ayudan porque no me ayudan a ver voy a coger un momentito a orisa a ver a ver qué tal orisa con con diva no lo sé yo no lo sé yo la verdad es que mis compañeros podrían acercarse un poco más que hace esto aquí vale vale ahí tira para atrás para atrás tira para atrás tira para atrás ahí movilizando la carga tira para atrás tira para atrás tira para atrás tira para atrás no me cubre nadie no me cubre ni dios tío el que hace en mi equipo no lo entiendo creo que con windsor voy mejor no lo entiendo están allá detrás denme un poco a ayudarme solamente digo yo eh venga sigo moviendo sigo moviendo la carga vale yo sigo moviendo la carga yo sigo moviendo la carga yo sigo protegiendo ahí está venga vete ya a tomar por saco vete a tomar por saco tú también dónde está se me ha ido hay pobre vale hemos alcanzado voy un segundo a coger esto ahí está hombre por si acaso y avanzamos gente avanzamos 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 venga 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 es que claro tiene bastante ayuda eh yo doy a la yo la hago frente a esta pero vosotros tenéis que hacerla frente al otro venga hombre ha salido ha salido que aguanto está protegiendo no 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 uy ese vale estamos avanzando aunque avancemos a mí me da igual vale venga tío no me la apartéis dámela ahí venga afecta tú estos muertos tú también dónde estás y dónde estás dónde estás bueno me ha vencido se lo merece ha vencido lo pasará gente Nosotros retomamos Pues bueno gente Eso de la cámara La iba a poner pero me he dado cuenta Gente tendría que poner muchas luces Y a las 6 de la mañana El que se levante De mi vecino Mira esto que es Esto que es Vale Venga Ahí Tío Esto fuera Tío no puedo No puedo destruirlo gente No puedo Me cago en Ven aquí Dios de verdad eh Ahora la simetra Ah casco De verdad podrían ayudarnos Un poquito Somos nosotros mismos A ver Como vamos Madre mía De hecho solamente dos muertes No puede ser No puede ser que haga dos Vale Yo sigo Yo sigo Me cago en Está ahí arriba No puedo con eso Vamos a ver Aquí Es que necesito Quitar eso Ah por cierto Me he puesto pinchos Me he puesto los pinchos En En este En sigma Te vas a ir A por saco Te voy a detear Por saco Nadie De tomarte por saco Me cago en todo ¿Quién viene por aquí? Míralo Ahí va Venga Venga ¿Me pillaste? ¿Dónde está? Venga Esto fuera Venga Venga Seguimos Venga ¿Dónde? Tío De verdad Un poco por saco Dan Un poco por saco Dan Ahí Venga Venga Tiempo extra Para llegar Venga 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 Dos Uno Uno Alcanzamos Venga Dos minutos más Vuelve a mí Me cago en todo No me había acordado Que tenía allá Creía que la tenía aquí Venga Barrera reiniciada Venga Tírate para allá Un poquito Tírate ya un poquito Vale Venga Tírate para allá Es que ¿Qué hace mi equipo? Es que está allá detrás Ahí está Esto es fuera Me cago en La simetra La asquerosa No pasa No pasa nada Míralo Míralo ¿Ves? Con eso Vamos a ver Otra vez Wimson Al rescate 60 segundos Ya no vamos a avanzar Gente Cago en ella Es que no puedo No puedo No puedo gente No puedo yo sola Mi equipo va un poco Detrás Y yo no ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lleven 16? Y no los vea Estén allá detrás Venga 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 Mi equipo Mi equipo avanza Venga Venga Que voy Venga Que voy Venga Que voy Me da igual Me da igual Fuera 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 Ahí va Uno menos Me da igual Me da igual Avanzamos 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 vamos avanzando avanzamos no puede ser que nos hayamos quedado ahí venga 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 necesitamos eliminarlos es que no puedo gente no puedo yo sola y mira que los estoy quitando venga uno menos venga 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 ahora uff me ha costado eh me ha costado me ha costado uff dios tirar para ante con winson en este ha sido ha sido difícil eh ha sido ana se lo merece vamos que si se lo merece el reaper también ahí está se lo merecen los dos en realidad todo todo el equipo porque hemos hemos hecho la victoria gente pues lo hemos hecho a ver ostras vale hemos hecho bastantes ok vale 138 vamos para 139 a ver cuál es el momento destacado que me destaca con winson la verdad es que hemos salvado bastante bien con él estoy bastante contenta ya a ver este personaje creo que es de los más fáciles de los más fáciles de manejar mira soy rebelde y soy rebelde al final así al final que lo ha hecho con el salto jaja hombre bueno me la he revivido pero da igual da igual da igual vale este no lo voy a coger porque está ahí bueno gente cuántos días quedan quedan 10 días en 10 días me llegará llegar a los 200 voy por el 139 voy a empezarlo ahora mismo de hecho voy a seguir para grabaros también ya de paso vamos a aprovechar la racha de victorias en estos momentos y bastante bastante bien si no sabéis por qué tengo esto gente es porque se celebra overwatch lo celebra y nosotros pues vamos también a celebrarlo gente amor libre amor amor sincero y amor puro solamente os digo eso quiero veros en la forma que vosotros queráis y gente he dicho esto vamos a dejar el vídeo por aquí de verdad muchísimas gracias por verlo de verdad muchísimas muchísimas gracias se vienen cositas cambios como la cámara pero es que lo que pasa que no voy a hacer las 6 de la mañana por los vecinos ya está esta esta loca en la que tiene aquí la loca ahí que está que está a las 6 de la mañana por ahí es que me iba a poner a hacer otra cosa pero yo no me voy a poner a grabaros así que gente nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo vídeo de verdad es que voy todos los días excepto los sábados subimos vídeo y ahora sí que sí me despido chao 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 cha